Realmente no puedo ver cuánta gente hay, pero yo me imagino que está lleno. Está saturado. Se quedó bien. La verdad, buena onda. Pues todos nuestros amigos, la gente que nos sigue, nuestros familiares. Pues estamos muy contentos, muy emocionados de compartir este gran escenario del Teatro de la Ciudad con Michael Bernieri y Richie Decarlo. Y bueno, ahorita apenas estamos como calentando motores. Pues la pieza que sigue se llama Rock Mahan. Y bueno, quiero un poco presentarle a los instrumentos que toca Mauricio. Bueno, los de metal, principalmente. Aunque es una noche de stick, bueno. También están invitados el charrófono, que es ese instrumento que va a tocar Mauricio. El salterio prisma, que lo tengo aquí. Y también el tambor guitar. Bueno, estos son nuestros juguetitos que los llevamos a todos lados y queríamos, pues precisamente esta gran noche, topeaban las ratitas con ellos. Y esta pieza que sigue se llama Rock Mahan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!